What, what, ¿qué es esto? Despierta, Pompny, hay que ir a una aventura ¿Esto es oficial? Sí que es oficial What? What? ¿Qué? Eh, qué narices, vamos a verlo Vamos a verlo en inglés Espera, nosotros lo vimos en inglés, es un español ¿En qué idioma lo vimos nosotros? Ah, creo que lo vimos en inglés Porque quería verlo en el idioma original Creo que lo tenemos en inglés, eh Si lo vimos en inglés, creo que lo seguiré viendo en inglés Pero si no, tal vez lo veo en español Porque es una, es un doblaje oficial, ¿verdad, chicos? Creo, creo que es un doblaje oficial, ¿verdad, gente? ¿Cuándo reacciona esto? Fue al inicio del canal, ¿no? Más o menos ¡Ah! Lo vi en inglés Lo vi en inglés, lo vi en inglés Pero Sé que, sé que la versión española es oficial Y está también bastante bien Si queréis la podemos ver en español Vamos a, vamos a ver qué es esto ¿Subtítulos del alemán al español? Eh, no, no Si está en español el audio no hace falta Está en 1440p máximo Vamos a ver esto Despierta, Pompny Hay que ir a una aventura ¿Es un teaser del segundo episodio? Esa musiquita Del piloto Meta de una visita O sea, la meta de una visita ¿Cuántas visitas tiene el Digital Circus? No sé ¿Cien millones puede ser? ¿Cien millones tal vez? ¿Veintidós? ¡Ah! ¡Doscientos setenta y un millones! ¿Cuántas visitas tiene el Digital Circus? ¿Tú, yo? ¿What? ¡Guau! ¡Dios mío! ¡Del asombroso Circo Digital y su nueva serie! ¿Así es como suele hacerse esto? ¡Cállate! ¡Hay mucho que ver! ¡Tu pequeña carita llorona de bebé Rompió permanentemente el Internet! Tema del cual canónicamente no tengo conocimiento ¡Mira esto! ¿Y eso qué carajo es? ¡Las consecuencias de nuestras acciones! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuánta rulet tiene Pumni? ¡Nene! 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 ¡Rule! ¿Rule 33? No, qué manía ¡Pumni! ¡Predicciones! ¿Cuánta creéis que tiene? ¿Cuánta creéis que tiene? Yo digo ¡Buah! Lo estoy mirando ahora mismo O sea, no lo estoy mirando nada No lo he visto aún Cuánto hay Yo digo que tiene ¿Más de 5.000? ¡Pumni! No, no llega No llega a 5.000 No llega a 5.000 No llega a 5.000 Tiene 3.400 Que bueno, no es poco La verdad Y si pones The Amazing Digital Circus The Amazing Digital Circus 4.400 ¡Wow! Es mucho Y solo se va a poner Cada vez más peor Sí Ya ese número no baja Solo sube Oh, no Pero eso no es lo que vine a mostrarte Vine para mostrarte Todas las aventuras Que tú y tus amigazos Van a tener ahora Mucha gente me está preguntando ¿Cuándo miraré lo de Murder Drones? ¿Murder Drones? Bueno, ya sabéis lo que es Lo veré muy pronto Así que está atentos Muy pronto lo voy a ver ¿Kinger con una escopeta? No nos olvidemos De trabajar por el sueldo Spudsis Mínimo ¿Y qué tal? ¡Alto, alto, alto! ¡Esto no está terminado! ¡No mires! ¡No mires! ¡No mires! ¡Hola, Kane! ¡Te voy a matar! ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Me di todos los episodios Y vi que no tengo ni una línea Mientras que la luna tiene dos Bueno, creo que te podríamos dar más líneas Ok, está bien ¡Ya no quiero matarte! Hablando de episodios Tendremos muchísimos diálogos De nuestro nuevo y colorido elenco de Contador de metajokes Como tres Personajes No Con tantos nuevos ¿What? Nuevo y colorido elenco de personajes Tenemos a un Cocodrilo de chuche ¿Qué es esto? Te doy 100 bits si abres el Geometry Dash Buscas Black Blizzard Y llegas al 10% Eh... No, gracias Prefiero no moverme loco ¿Qué es esto? Es como un... Está trabajando en McDonald's Este raro Es como un señor de uva Tenemos a Henry Tenemos a un monstruo de caramelo De ese lugar de caramelo Y un fantasma kawaii ¡Qué mono! ¡Ostras! ¡Ostras! Es como la de... La de Cuphead ¡Qué miedo! Tenemos a... Aparece solo por un fotograma Esta mujer fantasma Que será de parte de también la... La... El bicho fantasma ese Y el maniquí este Nos salió algo similar Ya en el piloto Está nada más en el mundo de chuche ¡Tantos nuevos personajes! ¡Imagina! ¡Scott! ¡Quínate las violentas guerras de shippeo! ¡Que habrá! ¡De las cuales no! Contraos de MetaJokes 4 ¡No podremos hacer nada para evitar! Eh... ¿Estás sufriendo por dentro? Oh 5 Ok ¿Van a ser un peluche? Disocia por un segundo ¿Qué pasó? Yo... ¡Mmm! ¡Coco! ¿Cómo podemos apoyarla? ¡Oh! Me encanta este personaje ¡Gran pregunta, Popni! Todas las ventas de... ¡Popni! ¡De merch se usan para financiar la serie Y nos permiten hacer cosas más ambiciosas y locas! ¡Qué guay! ¡Wii! Me convertiría en un pin Si eso significara apoyar las aventuras ¿Cómo es de pin de bobo? ¡Pin de bobo! ¡Y este pin de Popni! ¡Pin de Popni! ¡Y no nos olvidemos! Merch para patrocinar los siguientes episodios Me gusta ¡Este muñeco de mí! ¡Hala! ¡Qué guapo está! ¡Qué chulo! Hostia, a lo mejor me pillo este, eh Sé que hay uno de Popni Que es como que está sad Pero este de Ken me encanta Es que Ken lo amo, tío Uf Creo que me va a pillar este, eh También esta camiseta genial Y una hoja de stickers del Circo Digital Y también un disco vinilo exclusivo ¡Guau! Con todas las canciones del piloto del asombroso Circo Digital ¿Se cuenta con Meta Joke? Sí, seis Y no podemos olvidar Siete, ocho Nada, todo el vídeo es una Meta Joke ¿Qué dices? Personas mentalmente estables Pueden manejar responsablemente Estos productos Solo pueden comprarse en DigitalCircus.store Cualquier otra página Es una maldita copia Y no le da apoyo al show No importa que tal Se vean ¿Qué? ¿Han puesto bootleg? ¿Han puesto bootlegs? A ver Tira para atrás Más para atrás ¿Cuánto más para atrás? Ah, cinco segundos Estos productos Solo pueden comprarse en DigitalCircus.store Cualquier otra página Es una maldita copia Y no le da apoyo al show No importa que tal ¿Qué? 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 Vale, o sea El peluche de Casalivantes Será un Un bootleg Los episodios van a salir Cuando estén listos ¡Qué chulo, tío! Oye, pues Pues mola mucho La tienda Sí, está en la descripción Tío, creo que me voy a pillar Tal vez el de Kane Está súper guapo El peluche Peluche de Kane ¡Ja! ¡Qué guapo, tío! Me gustan las figurillas Pronto veremos memes De esta figura Metida dentro de un tarro Lo cual va a ser hilarante De ver en Twitter Muy bien, muy bien Y bueno Sigue a la venta El peluche de Pomni El de Jax Bien Qué guay, tío Mola mucho el estilo De la página Como si fuera una Como si fuera como Windows XP O algo así, ¿no? What Day De The Watchy Watch Creo que esto lo llegamos a ver Cuando reaccionamos Mira, ahora está este vídeo ¡Qué guapo! Estoy esperando a que pongan a la venta El peluche de Buff Helpy Esto está hecho Peluche de Buff Helpy Creo que no es peluche Sino figura Creo que harán figura Ah, sí, sí Es lo que decía Es de Wix La página está hecha Con Wix Punto com Nueve meses Yo he usado Wix Está, es una buena página De hecho, la página El multiverso del terror Está hecha con Wix Creo que esto también es Wix Nope O puede que sí Pero parece que no Guau, pues muy chulo, gente Mucho hype, la verdad Muy chulo En la descripción Dice el mes de salida Del capítulo 2 ¿En serio? A ver ¿Alrededor de mayo? ¡Uh! ¿Alrededor de mayo? Falta muy poco A ver